Hablando de mujeres y traiciones, decía Chente Fernández. Margarita Zavala, oiga, qué cosas con Margarita Zavala. Se convirtió en tendencia en Twitter y es porque se aventó lo del INAI de que podemos revisar la contaminación de las playas en el INAI. No, Margarita, la neta, sincérate, sé honesta contigo misma. El INAI nos puede ayudar a destapar un chorro de corruptelas que dejaron tú y tu esposo, el expresidente Felipe Calderón, cuando nos gobernaron. Ahora resulta, vamos a usar al INAI para saber cómo está la contaminación del aire. ¿Cree que estoy exagerando? Por esto es tendencia, Margarita Zavala. Confirma que sí existe aquello de margarinflas. Échalo, Marbel. Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Lo primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces, no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano, que sea sostenible. Y si se lina exactamente lo que tenemos a conocer, todos esos datos de los derechos humanos, a ver cómo van a ser técnicos, no es como el gobierno, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito, y entonces te mandan a decirles que les estás apagando el respeto. Pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley. Le digo a Margarita que tiene que ser más honesta consigo misma y no andar con estas, ¿cómo podríamos decirlo? Margarinfladas. A ver si me prestan atención allá en la Real Academia de la Lengua Española. Margarinfladas. Gracias, Sergio. Margarinfladas. A ver si lo ponen en el diccionario, ¿no? Pero, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas hoy, en la mañanera temprano, habló del INAI. ¿Y qué hizo el INAI en el periodo de mayor saqueo de nuestro país, de Salinas hasta Peña Nieto? Dice el presidente, ¡nada! Bueno, se refirió a Reyes Heroles, ¿eh? Y esto fue lo que dijo el presidente en la mañanera. Ahora está yo viendo que uno de los que estaban proponiendo, por el que se generó el conflicto, creo que estaba en esto de mexicanos a favor de la corrupción, ¿eh? Eso, lo mismo. Sí, Federico Reyes Heroles, que han vivido todo el tiempo. Este, del cuento, es la transparencia. Imagínense, el Instituto de la Transparencia, en el periodo de mayor saqueo en la historia de México. ¿Y qué ha hecho Federico? Federico. Y todos los demás, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Cuándo han hecho una denuncia? ¿Fueron ellos los que denunciaron a García Luna? No se daban cuenta, no sabían. No se dieron cuenta cuando el Fogaproa no existía la transparencia, pero son los mismos personajes. Cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, no se dieron cuenta de que privatizaron los ferrocarriles. Ya no hablemos de los ferrocarriles, que eso fue en la época de Cedillo. No, ahora, cuando privatizaron los reclusorios, no se dieron cuenta cuando privatizaron los hospitales. ¿Saben cuánto pagamos? Bueno, que nos falta arreglarlo, pero pagamos hasta 30 millones de pesos mensuales por un hospital privado, porque así quedaron los contratos. 30 millones de pesos mensuales, 360 millones al año por un hospital de estos que les entregaron a los concuños de Salinas de Gortari, a los de Gerard, como el de Iztapaluca, como uno que hay en Mérida. ¿Utilizan ese hospital? ¿Deliste? ¿Lo utilizan? Es como las cárceles, este, cobraban como si estuviesen llenas de reclusos. Cinco mil pesos diarios por recluso. El de las cárceles, déjeme entrar aquí para recordarle a usted que el de las cárceles, el que armó el gran negocio de las cárceles fue Genaro García Luna. Que no se nos olvide eso. Y mientras el presidente los exhibe con nombre y apellido, y dice, pues los que están en esto del INAI, ¿qué han hecho? Mientras desde el INAI se rasgan las vestiduras, bueno, pues tampoco debemos dejar pasar lo que ocurrió en el Senado. Con una Xochitl Galvez que se encadenó para impedir que sesionara el Senado de la República. Y luego sale Xochitl Galvez, no importa que huyan, los seguiré para recordarles que no tienen compromiso con la transparencia. ¿De qué habla Xochitl? Por ejemplo, Xochitl, ¿cómo cuánto se gastaba Felipe Calderón en trago, en Los Pinos, cuando gobernó? ¿Cuánto costó convertir una canchita ahí en un gran bar, en Los Pinos, para Calderón? Bueno, esas cosas, Xochitl. Digo, si estás tan comprometida con la transparencia, pues. Échame a Xochitl, Marbel. Me encuentro aquí, en la sede alterna de Xicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI, y por lo tanto, este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quiera. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Quiero decir algo que espero no se malinterprete, porque luego no vaya a salir Xochitl como Sandra Cuevas y me quiera demandar, me quiera acusar de violencia política de género. Pero yo pensé que después de entrar con una botarga de dinosaurio al Senado, no iba a lograr ganarse a sí misma en ridículos. Pero esto de las cadenitas le gana a lo de la botarga. Es mi opinión y esta es punto. Y aparte. Grábenme, muchachos.